Aplevada, que pasen feliz año, oiga Aleva, este es el corrido del donero Jale ese pariente, dice Mi oficio es ser un donero Porque me encanta chambear Si no trabajo, no como Esta es mi necesidad Yo no soy el Harry Hernández Pero me la voy a rifar Con el negocio que cargo Donde quiera me paseo En mi triciclo con donas Está bien chido el cotorreo Viendo a toda la plevada No más así me entretengo Con el negocio que cargo A nadie le pido nada En mi triciclo con donas Voy de subida o bajada Cuésteme lo que me cueste Le daré siempre la entrada No más donas a tres por diez Ya chingamos tres donas por diez ¡Yeah! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Qué metido! ¡Ustedes las que te dan ¡Gracias gorrones! ¡Esta es el otro!